Brick by Boring Brick. Aburrido ladrillo por ladrillo de Paramore describe las aventuras de una niña en una tierra de fantasía. La maravilla se convierte rápidamente en una pesadilla y las criaturas amigables se imponen en su contra. ¿Cuál es el significado de este vídeo? La respuesta se oculta en el simbolismo del vídeo y alude a una práctica preocupante el control mental. Ellos han obtenido éxito en todo el mundo y ganado numerosos premios por sus singles Crush 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 y Decode. La banda ha aparecido en numerosas películas Twilight y juegos de vídeo. El nuevo álbum de la banda, llamado Brand New Ages, introduce simbolismos con los que quizás los fans no están familiarizados. En cuanto a los materiales de promoción, los lectores de este sitio probablemente reconocen los signos y símbolos utilizados por otras estrellas del pop también. Para hacerlo simple Paramore parece haber sido influenciado por los Illuminati. Brick by Boring Brick se aleja de los temas escolares para hacer frente a un tema que es totalmente ajeno a la mayoría de los adolescentes el control mental y, más precisamente, de programación de la mariposa monarca. Como se ha visto con Lady Gaga, Rihanna y otros artistas, utilizando el simbolismo de control mental en sus vídeos, Paramore ha adoptado el One Age símbolo en sus fotos promocionales. Como se discutió en los artículos anteriores, la programación de monarca es una técnica de control utilizada sobre todo en los niños para que ellos se disocien de la realidad. Una de las principales razones que la programación mental fue nombrada monarca a causa de la mariposa monarca. La mariposa monarca aprende dónde nació sus raíces y pasa ese conocimiento a través de la genética a su descendencia de generación en generación. Este fue uno de los animales clave que los científicos descubrieron, y que el conocimiento se puede transmitir genéticamente. El factor importante y primordial del control mental basado en el trauma es la capacidad de disociar. Se descubrió que esta capacidad se transmite genéticamente de generación en generación. Las tribus indias americanas que hacían danzas rituales y que esperaba inmóvil oa durante horas cuando cazaban, los niños de los fakires en la India que dormía en una cama de clavos o caminaban sobre brasas, los niños de los yoguis los expertos en yoga, que tendría el control total sobre su cuerpo en un trance, los budistas tibetanos, los niños de Bodoum, Bizango y otros grupos tienen una buena capacidad de disociar. Los niños de los abusos multigeneracionales son también buenos en la disociación. Las familias Illuminati y los ocultistas europeos fueron a la India y al Tíbet para estudiar el ocultismo y la filosofía oriental. Estos europeos aprendieron de yoga, yoga tántrico, meditaciones, y trances y otros métodos para disociar. Estas habilidades se transmiten a sus hijos a través de la genética. La prueba se ejecuta cuando los niños son de unos 18 meses para determinar si se puede disociar lo suficiente para ser seleccionados para la programación o no.